Bueno amigos, ya estamos aquí en el avión presidencial de Estados Unidos Vamos a proceder de manera épica, vean esto, lo traigo literalmente y vamos a aterrizar Aquí todas las unidades, todas las unidades, repito, el presidente está llegando, el presidente está llegando Despejen el área, despejen el área, repito, repito, extrema precaución Cambio, 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 repito, estamos en tierra, estamos en tierra, repito, todas las unidades Precaución al máximo, tenemos al presidente en tierra, repito, repito, lo tenemos Cambio, cambio, nos dirigimos al punto de acceso, cambio, 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 sí, 10-4-10-4 confirmado Tenemos al presidente, 10-4-10-4 en posición, tenemos al presidente en tierra Procedemos a estacionar la aeronave, cambio, cambio, repito, veo lugar de llegada 10-4-10-4, repito, tenemos al presidente, tenemos al presidente Ahora sí amigos, aquí estoy yo, vean el avión de los Estados Unidos de América Yo vengo de camisita acá, como les dije al inicio, mi personaje también Porque venimos de acuerdo al trabajo del día de hoy, como debe de ser, claro que sí Y pues el presidente ya está en posición amigos, no les enseñé eso, pero aquí vamos a dejar la aeronave La, eh, no sé cómo se le llama realmente este avión, estoy un poco perdido Si alguien sabe, déjenme aquí en los comentarios, súper importante, yo confío en ustedes ¿Qué pasó aquí? Acabamos de llegar y ya está todo un desorden, no inven... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el presidente? Supuestamente, miren, aquí está la bestia, creo que así se le llama No, no, así no se le llama, o sí A ver, déjenme aquí en los comentarios, la verdad no conozco mucho del tema Pero no me quiero enrollar en esto, quiero llevar ya al presidente a su punto Vean todas las unidades policíacas que tenemos aquí ¡Presidente! Ok, véngase, 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 sígame, sígame, vámonos, vámonos Voy a llevarlo a su discurso del día de hoy amigos ¿Cómo me contrataron de seguridad privada? ¿Dónde viene? Tenemos al presidente, tenemos al presidente compañeros Ya vamos aquí arriba los dos, perfecto Los demás, no sé si me vayan a seguir Eh, yo me voy, tengo que seguir mi trayectoria Y vean, tenemos el Lambo policía que si no han ido a ver ese video quedó super ultra mega épico, carnal ¿Carnal? No, está bien, lo voy a romper, no importa, no me quisieron abrir Esto es de suma importancia compañeros, llegar al punto de seguridad Está un poco lejos ya que es la Casa Blanca o el Capitolio No sé cómo lo conozcan ustedes Pero tenemos que llegar hasta allá en cuestión de minutos Es una orden del presidente Entonces tenemos que ir lo más rápido posible Posición en posición, estamos llevando al presidente de los Estados Unidos de América Según el otro no me apareció Quién sabe por qué compañeros Pero ya estamos llegando al punto de llegada Donde el presidente va a dar su discurso Espero que todo salga bien por favor Si no tendremos que planear o hacer el plan B amigos Excelente, estamos llegando ya al lugar de inicio Miren aquí está el ejército Está absolutamente de todo amigos Ahí está la limusina La que es señuelo La que es como para engañar a la gente Pero ya hemos llegado Uy, casi me llevo al oficial, eh Casi me llevo al oficial Pero servicios secretos siempre al tanto amigos Vamos por aquí, me estaciono Y que me siga el presidente Presidente Puede bajar del vehículo por favor Y vamos, y vamos con esto Ahí tenemos al presidente Señor, sígame por favor Ahí tenemos el auto Que realmente no sé si es la bestia Pero no me quiero equivocar No quiero darles información errónea Así que si alguien sabe Déjeme ahí en los comentarios Señor, sígame Tiene que dar su discurso en la parte de allá Y ahí tenemos el helicóptero De los Estados Unidos de América Amigos, usado por el presidente Que espero no usarlo No sé por qué está abierto Espero no usarlo La verdad Espero que todo salga pacíficamente Vamos a cuidar al presidente Compañeros A ver, a ver Vamos a ver qué tal sale De verdad Espero les guste mucho este video Ok, señor Ha llegado el momento Ok, tenemos al presidente aquí Voy a iniciar esto Señores Por favor Todos pongan atención El presidente Dará algunas palabras El día de hoy Y pues Los dejo Con el presidente Muchas gracias señores Presidente Por favor Hable Ok, vamos a esperar Que dice que el presidente Amigos Bueno señores El presidente Acaba de dar su discurso Espero les haya gustado Ahora es momento De evacuar ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada A ver Si este es el presidente Me va a seguir amigos A ver No inventes O sea ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Pero lo bueno Es que Me va a seguir Me va a seguir Es el presidente Creo que La misión combina Como que los dos presidentes ¿No? El que está ahorita Y el anterior Ok, señor Llegó el momento de evacuar Vamos a evacuar En Helicóptero Por mayor seguridad De usted Ok amigos Vamos a evacuar La zona Debido a que Nos dijeron Que hay algo extraño Así que vamos a evacuar Ya se está subiendo El presidente Van a decir No manches Edgar Va como arrestado No amigos Está bien el presidente Llegó el momento De irnos Vámonos Quitó las unidades Alfa Despegando No No lo inventes No No, no, no Repito Eso es un atentado Eso es un atentado Contra el presidente Me voy, me voy, me voy Salimos justo a tiempo No lo puedo creer Justo a tiempo Ok, vámonos de aquí Vamos El helicóptero ya está Fichado amigos Tenemos que ir A la siguiente ubicación Punto secreto Punto B Punto B Compañeros Tenemos todo bajo control Señor Usted no se preocupe Creo que va aquí atrás A ver si lo alcanzo a ver No, no Está sellado amigos Pero ya estamos llegando Al punto de extracción 10-4 10-4 Tenemos al presidente Presidente asegurado Presidente asegurado Repito Vamos a aterrizar en el área Repito, repito, repito Vamos a aterrizar en el área A todas las unidades Por favor Extrema precaución ¿Qué hace ese señor ahí? Vamos con cuidado Señores Con cuidado Aquí están las unidades Las unidades Del servicio secreto Compañeros Nos bajamos Señor ¿Qué hace este señor aquí? A ver Tengo que ver esto Que sea seguro Ok Ok No hace nada No sé qué hace ahí Vestido tal vez Es del servicio secreto Señor Bájese al vehículo Por favor Va a ser resguardado A otro punto Ok amigos Lo vamos a subir al vehículo Señor Por favor Subas al vehículo Ok Vámonos 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 de aquí Eso rápido Eso rápido Señor Ocupo que se suba Lo más rápido posible Tenemos que evacuar la zona Por favor Vámonos Vámonos Señor Rápido 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 Tenemos que evacuar la zona Amigos Nos vamos de aquí Vámonos Vámonos Ok Ellos se van a quedar ahí Porque esto es como un tipo Señuelo Para que no se den cuenta Vamos a llevarlo Al aeropuerto Compañeros Ya que vamos a Volver a agarrar El avión El avión gigante Para salir De el país Amigos Ya que esto es Emergencia Es una emergencia Cuidado Cuidado Vámonos Vámonos Ahorita vamos a llegar Ahorita vamos a llegar En corto En corto Sin problemas Vámonos 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 Si se puede Si se puede Cuidado Cuidado Señores Cuidado Vamos Vamos No 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 Corre 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 Vámonos Vámonos Vamos a llevar Al presidente Presidente Usted no se preocupe Déjenme ver Donde va Ahí va Ok Vamos Cuidado No manches Vamos Vamos Nos están siguiendo Nos están siguiendo Cuidado 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 Señor Cuidado Está blindado Está blindado Está blindado No se preocupe Ok Ok Me bajo Me bajo Me bajo Tengo que acabar Con esto Amigos Vámonos 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 Retirada Señor Señor Agáchese Agáchese Por favor Me voy Me voy Me voy Fuga 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 No 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 Está bien Señor Está bien Ok Atravesó Un impacto De bala El vidrio Amigos Tenemos que retirarnos De aquí Lo más rápido Posible Cuidado Señores Cuidado Pero no manden Más gente Amigos Esto Creo que si era Un atentado Contra El señor Este El presidente Entonces tenemos que seguir la ruta De evacuación Más cercana Esto si está drástico Esto si está drástico Compañeros No Y amigos Pues nada Muchas gracias por todo el apoyo Que están recibiendo Últimamente Los videos En serio Está siendo Súper Ultra Mega Apoyados Los videos De verdad Muchas gracias Y por eso es que les traigo Videos todos los días A la 1pm Para que no se los pierdan Espero que pongan ahí Una alarmita Que diga Hay video nuevo De Edgar for the win Para que no se los pierdan Amigos Y recuerden Seguirme en Instagram Porque Voy a empezar A mandar saludos Aleatoriamente A la gente Que vaya a seguirme Por allá Al final del video Claro Ok ok Vámonos Quítense Quítense todos Yo venía Y de repente Llegó un carro aquí Rojo Oh son 4 Son 4 Cuántos quedan Cuántos quedan Cuántos quedan Oh no No señor No señor No lo haga No lo haga No lo haga Me voy Me voy Me voy Retirada Retirada Llegó a las unidades De emergencia Ya está la policía Atrás amigos Me voy Uy no manches Me voy Me voy Me voy Vamos 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 señor Vamos a llegar Vamos a llegar Lo vamos a evacuar Lo más rápido posible Claro que sí Estamos llegando al punto de extracción Vámonos Vámonos No ahorita Contrataron al mejor policía De agente privado Seguridad privada De Estados Unidos De GTA 5 amigos Ok Estamos llegando al presidente Ya al punto de extracción Lo más rápido posible Vamos Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Señor Vamos Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Señor No se irrita Ya estamos llegando Al avión Ahí está Ahí está Vamos señor Vamos señor Corra Sígame Sígame Vamos a subirnos Ahorita en cuanto ya esté Yo aquí arriba Él se sube solo Y a ver A ver A ver No manches Vengo bien golpeado Ok amigos Estoy en el avión Vamos a despegar Nos vamos a ir de aquí Esto la verdad Se salió de control Repito Todas las unidades Despejen el área El presidente Se está marchando El presidente Se está marchando No manches Esto sí estuvo épico La verdad Me ha gustado el video Desde que empezó Me empezó a gustar bastante No sé ustedes Vámonos Vamos Fuga Vámonos Claro que sí amigos Llevamos al presidente Con nosotros Esto se da Por finalizado Lo hemos salvado Yo pensé que esto Iba a ser más difícil Pero lo hemos logrado Vean La El avión que traemos Esto sí es una bestia O sea Es una Es una barbaridad Está gigante Está súper ultra mega gigante No 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 inventes Lo hemos logrado Cracks Máquinas Fieras Buena Buena misión Me gustó Espero que pueden mucho este video Para traer el próximo Del otro presidente Vamos a seguir nuestro rumbo Vamos a seguir con esto Por aquí Dejo este video amigos Dejo esta misión Y Vamos Para allá Bueno amigos